Mi gente, mi gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos en El Paso, Texas En la parada de los camiones Vamos a desayunar algo ahora Y después voy a subir un video Para enseñarles cómo yo busco mi carga Cómo hago mi propio dispatch Eso es lo que voy a estar haciendo ahora Traemos hoy en el parqueo Dejé el camión allí atrás parqueado Voy ahora, tú sabes, a piquear Porque hay que comer algo, imagínate Ya leo un poquito del libro La escritura Y así comenzar Comenzar bien, comenzar fuertemente Aquí están la gente echando gasolina Petróleo Y vamos ahora de aquí Para California Truckers Con gasolina Ya usted sabe mi gente Si yo lo puedo hacer Tú también lo puedes hacer Solamente haz tu research Amirad muchos videos, muchas cosas Apliquense Ustedes lo pueden hacer Esto es un cambio Grandísimo Mi gente Que se pueden hacer Así que pónganse a la cosa A los troqueros, usted sabe Dale mi gente Lo quiero mucho